Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos regala hoy este Evangelio que nos ayuda a centrarnos en nuestra vida de fe. Es bueno, humanamente, nos ayuda, evita que por ahí, digamos, lo que llamamos dispersión, el poder enfocarnos, el poder centrarnos. Y hoy la palabra nos invita a centrarnos en el mandamiento del amor, tanto a Dios como al prójimo. Y esta capacidad de enfocarnos, de centrarnos, nos permite, como dice aquí, poner en juego todas nuestras capacidades en pos de amar. Como dice aquí este Evangelio, amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas. Es decir, poner nuestro pensamiento, poner la intención de nuestro corazón, enfocarnos, centrarnos, poner todo de nosotros hacia ese mismo fin y hacia ese mismo objetivo. Que dice Jesús que, de alguna manera, es la síntesis de la ley, cumpliéndolo, podemos estar seguros de que estamos cumpliendo con todo. Nos da ese regalo, esa capacidad. Y la palabra, muchas veces, es consonante con esto mismo. De hecho, por ejemplo, dice Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O, por ejemplo, dijo Jesús, sean misericordiosos como es misericordioso mi Padre del Cielo. Es decir, nos invita a amar como Él ama. Hasta la palabra dice, Dios es amor. O sea, se nos invita a amar como ama Jesús, a amar como ama el Padre. Es decir, a tener un corazón como el de Dios. Poder poner toda nuestra vida enfocada, dirigida, con esa dirección, hacia el amor, hacia amar. Esto, evidentemente, es una gracia, es un don, porque recibimos esa fuerza de Dios. Pero, como también dice la palabra, Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Es decir, todos podemos hacer esta experiencia de ser amados por la misericordia de Dios, de recibir este amor y recibir esta fuerza, esta gracia, este don que hace posible que podamos amar a los demás. Es decir, en Dios, en Él, como gracia. Podemos vivir esto mismo que nos está pidiendo hoy Jesús, que no es algo que sea tanto una fuerza que sale de nosotros, sino que, evidentemente, nosotros ponemos de nosotros mismos para recibir este don. Y así podemos, como decía Jesús, les he hecho esto para que mi gozo esté en ustedes y ese gozo sea completo. Es decir, amando con el corazón de Dios, podemos tener un corazón pleno, un corazón grande, un corazón feliz, un corazón lleno. Y le pedimos a Dios, entonces, que nos regale esa gracia a cada uno de nosotros, que podamos amar como ama Dios con su corazón. Que así sea. Amén.